Estamos en El Colca con la visita Chivai, ¿crees que hay en El Colca? Aquí está la estatua de Ciro Vamos a ver qué dice su leyenda, ya saben, pues no, murió y se hizo toda una búsqueda intensa por Ciro para encontrarlo a Ciro Todo bien, la segunda vez lo encontraron pues fallecido A ver qué dice aquí, está disfrazado de negrillo, dice Negrillo, esta danza representa a los hombres de la costa que emigraron a la provincia de Cailloma, ya sea como trabajadores de las minas o comerciantes, minas Ellos en cada poza cantan alabanzas a la Virgen Asunta Patrona de Chivai Aquí está la calle, pasaje peatonal Así como la calle ni me importa ¿Me gustan, no?